Buenos días, ¿cómo están? Feliz día. Hace mucho que no los saludaba, ¿verdad? Es que he estado un poquito malita de garganta, como pueden ver, se escucha mi garganta muy feo y he estado trabajando bastante, así que no los he perdido saludar, pero gracias por estar aquí, bienvenidos a un vlog más. Hoy es sábado, hoy es el vlog del sábado y pues bueno, los saludo desde aquí. Yo me estoy arreglando porque ahorita me voy a ir con mi esposo, vamos a ir allá a hacer unos mandatitos y luego vamos a hacer algunas cositas, unas compritas que quería hacer para Hobby Lobby, para hacer mi cajita de DUI, ¿por qué no la he hecho? Esto es una cajita de Cinderella, de Moneybox Cinderella, así que hoy lo voy a hacer y ustedes me van a acompañar un ratito a la tienda y luego después quiero ir a celebrar lo del 5 de mayo, no estoy segura, pero espero que así sea. Así que muchas gracias por estar aquí, bienvenidos una vez a un vlog más de Normita Vlogs, gracias a todos los que han estado viniendo aquí y visitarme, muchas gracias, por favor, síganse suscribiendo aquí, déjenme sus comentarios porque hasta el día de hoy no he visto ningún comentario, bueno, sí veo comentarios, gracias a todos los que me han comentado, pero quisiera que me dijeran que quieren ver más de mí, les gustan mis DUI que les enseño o de plano ya no quieren ver más los DUI que hago porque yo aparte de eso pues trabajo, pero pues se los puedo enseñar y si no pues vayan a mi, si no les gusta ver que yo esté haciendo los DUI, pues pueden ir a mi página de Instagram, Norma Creativa, yo ya les he dicho, así que vayan y véanlos allá también por si no quieren verlos aquí en el vlog. Y pues nada, muchas gracias a todos, bienvenidos una vez más, disculpen que no los haya saludado, he estado un poco anfónica, pero estoy bien, gracias a Dios, Juanita también ya está un poco con tos, pero está muy bien, así que gracias una vez más, bienvenidos y bienvenidos a todas las familias que han llegado aquí, gracias, gracias, muchas gracias, les mando besitos y pues vamos a comenzar el vlog de hoy, ¿ok? Y bueno, gracias pues por estar aquí ya los días al lado, y miren, les enseño mi cajita que ya les había dicho que la había hecho, ya no les enseñé cómo hacerla porque pues es bien largo el video y casi no me deja YouTube subir como muchos minutos, no sé por qué, pero esta es la cajita que hice, ahí está, quedó bien bonita y pues bueno, fue un trabajo largo, pero ya gracias a Dios lo hice, ya estoy recogiendo porque estaba un tiradero terrible, pero pues sí, ahora vamos a comenzar. Ya tampoco no les enseñé cuando fui a Hobby Lobby porque pues imagínense el video muy largo y no quieren ver todo eso, pero pues lo único que fui a traer fue el tool y las cositas que se necesitaban para la cajita, así que eso fue lo que fui a traer y pues bueno, vamos a comenzar nuestro vlog, les digo, voy a hacer, ahorita vamos a salir, Fanny, vean a Fanny. Fanny, diles hola, nadie quiere salir en mi video, por eso los regaño, les cuento que no pudimos encontrar los boletos de mi Justin Bieber porque queríamos ir a verlo para ahora el 10 de, no, el 23 de mayo y ya no pudimos encontrar. Y yo quería verlo, nomás que ya estaban bien agotados y eso que hay dos, como se dice, dos fechas para ahora en este mes de mayo que es el 23 y dos días antes como el 20 me parece, pero las dos estaban súper agotados y no los pudimos, este, pues sí, como se dice, encontrar. Y mi hija dijo que tal vez podíamos encontrarlos por la internet, no sé, ojalá y que sí, les cuento que tengo un tiradero por donde quiera porque pues como he estado un poco enferma y he estado limpiando la casa, no he estado limpiando la casa, perdón, así que disculpen el tiradero que está por ahí. Y pues estuve lavando la cama también porque como estuvimos enfermitas, pues sí, teníamos que lavar la ropa y todo, ya ven. No enfermas, tramos como todos y eso, y pues no, no nos gusta, así de que pues ni modo, vamos a tener que lavar, verdad, toda la ropa, cuando uno se enferma así hay que lavarlo todo, vean nomás que tiradero tengo. Pero bueno, en fin, y les cuento también que pronto, pronto van a ver también, es que yo quiero que si era que me dijeran si quieren seguir viendo a los DIY o ya no, porque tengo mucho, mucho trabajo, no los quiero hacer video largo, nomás les estoy enseñando los que, perdón, lo que estoy trabajando en ellos. Y por eso es que les pregunto, si no, pues no, ahorita nos voy a mostrar, como les digo, ahorita vamos a ir este, pues a salirnos, ahorita iba de salida y me tuve que regresar un poquito porque me voy a llevar un poquito de mi makeup para taparme un poquito las ojeras, que no he dormido, porque he estado entregando trabajos y trabajos y trabajos que no han visto por aquí, pero alguno que otro sí se los enseño y por eso es que traigo algunas ojerotas. Pero pues ahorita voy a ir a, este, por mi esposo y vamos a hacer nuestros mandaditos y a ver si podemos celebrar un poquito el 5 de mayo. Eh, ayer, este, sí, ayer les grabé en el vlog de ayer, eh, niños que se festejaron el 5 de mayo ahí en la escuela de Fanita, pero pues no logré sacarlos mucho, nada más poquitito, porque nomás eran los del quinto grado y Fanita, pues no, no le tocó, porque ella, este, está en, eh, en prekinder, así que a ellos no les tocó, nomás vimos pasar a los niños. Así que ahorita a ver si nos toca un poquito de celebrar el 5 de mayo aquí en Estados Unidos, porque, este, eh, por lo regular los restaurantes son los días que, ah, celebran. Y, pues bueno, vamos a ver. Y disculpen mi voz, estoy ronca. Así que vámonos, pues ahora sí. La hora de irse son las 7 y media de la noche, hoy, sábado, pero no, no, ya no tardé, salí, eh. Vamos a ver qué hallamos. Hola, hola, hola. Bye. Uy, qué bonitos vasos, ¿verdad? Mira esas velas de Texas, déjalos ver. Miren que me encontré estas velas de Texas. Son las velas, pero no sé qué tan buenas, ¿sabes? Hay tanta cosa bonita por aquí. Y, pues obvio, las botas. Fanny, vas a querer unas botas. Pero aquí sí cuestan caritas. Bien, caritas. Me encontré aquí para las mamás vaqueras de Hans. Ay, qué bonito. Vean. Para mamá. Todo para tu mami. A ver, Fanny, esta casita está bonita. Pero cuesta 30 dólares casi. ¿Alguien quiere una bolsa vaquera? A ver, qué bonita. A ver. Vean la tejana. Esa tejana negra cuesta 900 dólares. Y este sombrito 200. Para que vean que sí cuesta caro vestirse de vaquero. Esa cuesta 510. Uf. Nombre. Con eso yo ajusto como 20 zapatos. Está bonito. A ver. Bien vaquero. Vean esa vaquita bien moderna. Vean con sus vestiditos y sus zapatitos. Miren, esta camisa cuesta 90 dólares. A ver si puedo enfocar. 90, esta bendita camisita. 90 dólares. Miren esta otra, vean. Otros 90 dólares. Esta bendita camisita. Y ahí en negro. Bien rojo con negro. Y todas cuestan 90 dólares. O sea que si te vienes comprando un outfit, te viene saliendo como 300 más. Y aquí me encontré una más baratita de la Cavender. Se llama la tienda. Y esta cuesta 54 dólares. Uy, igual está cara. Dice mi esposo que tengo que lavar en esa lavadora. A ver, déjenme ver qué más hay por aquí. Botas y botas. Miren como estas botas cuestan 239. Ups. Y qué tal estas de 400, 399 y estas de 449. Y así, y así. Así de que les digo que vestirse de vaquero cuesta. Sí, cuesta. Wow. Miren, para los chiquitines también hay. Y cuestan solo 20 dólares. Pero Fanny ya creció. Fanny ya no está grande. Digo, está chiquita. Vean estos. Están lindos. A ver, qué más hay acá. Cintos. Ponies. Ah, estos ponies. Fanny, ¿quieres uno? Vean qué bonitos ponies. Creo que ya alguien agarró un poni. ¿Quieres un poni, Fanny? ¿Un poni? A ver. Fanny. Fanny. Qué bonito caballo agarró Fanny. Vámonos. Miren su caballo que agarró Fanny. Ahí están los vestidores, ve. A ver si están los vestidores. Y aquí están los de los niños. Vean eso. Qué bonito. Encontré el outfit de Fanny, vean. Qué bonito se mira. ¡Ay, los zapatos! Vean qué bonitos los zapatos. A ver. Está bonito. Ese con un pantalón de estos. Vaquerito. ¿Ve esto? Este pantalón solo cuesta 24 dólares. Pero está bien bonito, vean. Fanny. Te voy a vestir de vaquera. Pero mírase qué bonito, mira. Con el caballito atrás. Y también cuesta 25 dólares. Este es para Fanny, mire. Y solo cuesta 50 dólares aquí para niños. Mira, este está más bonito. Este es de ahí arriba. Para ella. No, este es que bonita. Oiga, ¿tiene música tu caballo? A ver. Tiene música feoilla. Este es que bonita. Es que en Verde, mira. No, son con pan niña. O niño. Ay, yo no sé. Se me dice que es como pan niña. Pero me gustan. No sé. Me gustan más esas pafanizas de ahí arriba. Esas que están ahí. Eh, anda. Esas. Esas. ¿Y qué tal estas botas? Con las flores y todo. Y cuestan 100 dólares. 100 dólares. ¡Wow! Yo creo que ya nos vamos, vámonos. Mira estas botitas. Mira lo que me acabo de encontrar. Esas botas que tienen la calaverita pintada. Oh, y solo cuestan 30 dólares. Pero es como para niño, ¿verdad? No, creo que para niña. Sí, son como para niña. Pero vean qué bonitas. Y sigo con mi lavadora. Mira, Kimberly. La lavadora. La lavadora. Se le metieron. Así eran las lavadoras de antes. No, y si sirve. Es eléctrica, ¿verdad? Vean, ahí está el chupe. Así es la de tu abuelita. Se me hace. No, no es cierto. Pero así más o menos. Es la de tu abuelita. Miren las joyas. Qué bonitas están. Vean qué bonitas. Entra en medio del frijol. Están bonitas. Uy, mira ese anillo de compromiso. Qué bonito. ¿Verdad? Y los aretitos. Ay, se cae. ¿Cuánto costarán? Yo creo que caros. Miren ese qué bonito. Ese está bonito. Uy, ese piedrita. Uy, han de costar bien caros. Es de la herradurita. Los aretitos. Ok, vámonos ya. Mira, ¿no? Cuesta 26 dólares. Uno. Vámonos ya, vamos. Ya salimos. Compramos esto. ¿Mande? ¿Mande? Mira, Fanny, súbete a tu nuevo carro. Je, je.